Pues esta, la veis, el embés es inconfundible, ahí tenéis el embés, esto es lechuga silvestre y la lechuga silvestre hay digamos dos especies que son muy parecidas con similares características quizá esta es la más común por aquí pero ya digo que de que crecen poco tienen que ver con esta pinta que eso que es que parece una lechuga, ahí la veis, o sea es que es idéntica a una lechuga normal de hecho son las lechugas corrientes son pues lo que pasa con todo seguramente en un tiempo, en una época, una manipulación genética de uno u otro modo pues se llegó a estas plantas que hoy conocemos como digamos comestibles y estas plantas silvestres que son las originales pues también son comestibles y además tienen innumerables propiedades más allá de las que tienen las corrientes las que compramos corrientemente pero también hay que saber que ya os digo que al margen de la confusión de las plantas hay que también tener en cuenta muchas propiedades, muchas aplicaciones y sobre todo las posibles contraindicaciones que pueda haber en cada planta o sea cada vez que intentéis por ejemplo si es algún remedio o alguna recetilla mía como si es de donde sea, mirad sobre todo, sobre ese digamos sobre ese producto, sobre esa planta mirad todas las posibles contraindicaciones que pueda tener porque quizás padezcáis de algo por ahí que esa planta os pueda perjudicar, eso ante todo, siempre yo intentaré ir eso, dando aquí apuntes de todo lo que vaya pudiendo todo lo que me vaya viniendo sobre la marcha a la cabeza pero ya sabéis lo que hay ya digo que una de las cosas importantes a tener en cuenta de esta lechuga silvestre, la astuta la astuta virosa me parece que era y la astuta serriola o algo así, me parece que eran esos son los nombres científicos, ya sabéis pero ya digo que esta planta, aunque si bien así la podéis comer perfectamente como eso, como una lechuga en las ensaladas, corriente la laváis bien, siempre procurad de donde la cojáis y bueno, tener cuidado pero una aplicación de esta planta es que es, digamos, sedante aunque hay algunos que, bueno, incluso la comparan con el opio y demás bueno, es una planta que más o menos puede tener efectos parecidos a de que, bueno, ya sabéis que las cantidades y tal es lo que altera, eso, la sustancia que le echéis a un producto y va a ser lo que va a subir o va a bajar el efecto pero ya os digo, son relajantes, estilo de la valeriana estilo de, bueno, por ejemplo, los testes de marihuana terapéutica y tal pero hay que tener en cuenta una cosa que esta planta, si la consumís, digamos, asiduamente todos los días, aunque sea poco, esta planta lo que es, es anafrodisiaga o sea, no se os va a poner de pie la pirula ni con avance ¿qué queréis que os cuente? o sea, por eso os cuento que, sobre todo, hay que tener en cuenta que eso, para hacerse una infusión, para comer en una ensaladita incluso, con, a ver si os lo puedo mostrar por ejemplo ¿la veis? es de estas plantas que tienen esa lechecita pues esa lechecita, que la podéis extraer, bueno, de muchas formas incluso haciendo un baño maría sin hervir, continuo al que luego, después de filtrarlo bueno, lo podéis seguir el mismo caldo al baño maría hasta que, bueno, se os quede así como una especie de material gelatinoso de que se vaya evaporando el agua ya sabéis, aunque no hierva, se va a ir evaporando el agua y se os va a quedar eso, así como una especie de goma y tal pues que eso, también se puede fumar desconozco ahora mismo la legalidad de esta planta aunque, ya digo, no es ilegal pero como tantas plantas tienen, digamos, prohibidas de muchas formas que desconocemos la mayoría incluso aquellos que buscamos información sobre ello en algunos casos, eso, la ley es tan confusa que, bueno, lo que os os cuento el tema está en que esta planta nos enseña eso que quizá a sus atribuciones, a sus aplicaciones, a sus beneficios hay que tener en cuenta, pues eso, sus prejuicios quizá esta planta sería buena, pues bueno para algunos casos de estos en los que algún violador y tal ha pedido la castración pues bueno, pues que lo alimenten con lechuga de esta que no se le va a poner de pie no va a tener ganas de joder nunca mejor dicho en ambos sentidos no va a tener ganas de joder nunca y un poquito venía el caso de todo esto porque el otro día bueno, un par de amiguetes aquí del canal una especie de, digamos de diferencia de entendimiento en cada uno o, bueno, ya sabéis incluso los la forma de hablar de unas personas u otras o la forma de expresarse de unas u otras personas incluso sintiendo lo mismo ya digo llegan a las personas a, bueno tener diferencias no discusiones ni mucho menos pero sí eso diferencias de opinión y diferencias de apreciación sobre lo que es en realidad el mundo las personas lo que somos daros cuenta que ninguna planta he dicho ninguna ningún producto ninguna sustancia ningún incluso pensamiento es bueno tomarlo en exceso o sea toda adicción toda adicción a lo que sea a un ya digo incluso a un pensamiento es mala toda adicción la adicción la adicción